Los perros del bate Gels el monstruito es el slider perros Estamos al 8, al 5 pendiente Somos del guero 24-7 Póngase al alba, le va que lo bajan En esta colonia, los rojos se manchan No se propase con mis carnalitos que se la descargan A domicilio le quiere calar Póngase al tiro que le va a tocar Si piensas tirar, tú y tu manada me la pelan Calles conocidos por ser delincuentes Me das en la zona pa' que no le cuente Demonios en zona, no se la perdonan Me la vi en guanga con toda su bola No me siento artista, menos cantante No te alebreces que estoy pa' humillarte Ya crees bien vergas por donde ya grabas Chinga ese perro que a mi me la mamas En esta colonia no más cabe uno No para el culo que lo dejo mudo Guarda sobre mesas la gente dispuesta Que con los fusiles seguro revientan Aquí en el guero no hay más Uno más que cae, cien más da Otro igual, dígales Gels Que es lo que puede pasar Lo van a rafaguear En el suelo va a quedar Lo van a aniquilar Lo vamos a aniquilar Dicen los perros Agárrame ese perro Gírale que lo enfierro Dejémosle en claro Quien controla en el terreno Sácale la placa Paso entierro Con precaución Que así se vive en el guero Pero agárrame ese perro Gírale que lo enfierro Dejémosle en claro Quien controla en el terreno Sácale la placa Paso entierro Con precaución Que así se vive el poque nuestro Ha llegado el malandro Detónala El de la dieciocho El de la nozai Vine a dejarle Las cosas claras Si yo le tiro Su vida Agarpa Ya sabe, le meto Rápido, lento En esta madre Yo soy experto Ya no batallo A la hora de escribirme Me quiere tumbar No pueden con el king Los de la N Y con los del bate Ya todo listo Para el combate Batallas ganamos Si no nos rajamos Dieciocho malditos Con los que ando Ande con cuidado Si viene pa'ca Porque mi gente Lista pa' accionar En Donalá Estamos bien ubicados En el vergel También controlando Mi barrio dieciocho Puro vato loco Es el slider Y el fucking monstruo Sabe cabrón No puede con nosotros Es el slider Y el fucking monstruo Y es que ustedes Jamás podrán Contra nosotros Los de la nozai Sobre mi slider Agarra ese fierro Para que vean Como se vive en el ghetto Agárrame ese perro Mírale que lo enfierro Dejémosle en claro Quien controla en el terreno Sácale la placa Paso en tierro Con precaución Que a ti se vive en el ghetto Pero agárrame ese perro Mírale que lo enfierro Dejémosle en claro Quien controla en el terreno Sácale la placa Paso en tierro Con precaución Que a ti se vive en el ghetto Oye, es el Hells, el fucking monster, los de la N, es el Slider, perros, los perros del bate Donala, Vergel 2, Northside Locos ese, 1A, 1A, oh, 1A, ajá Donala, Vergel 2, Northside Locos